¿Qué tal Géminis? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de sus próximos días Géminis. Vamos a comenzar, vamos a comenzar con un oráculo el día de hoy. Ok Géminis, estás creciendo, estás avanzando. Creo que ya visualizas mucho más, claro, los escalones, los pasos que tienes que dar y hay una vibración, hay algo que te hace sentir que algo ha mejorado, que algo te esté esperando y esa carta te anuncia que continúes, que sigas subiéndole de nivel Géminis, que no te confíes ni te conformes. Además aquí este aumento de energía, de influencia, de condiciones prósperas energéticas es prácticamente la señal de que algunas cosas no las vas a poder subir de nivel. entre esas cosas pueden ser creencias, pueden ser formas en las que tú estás haciendo tu vida y sobre todo personas Géminis. Esta carta es mucho desapego, no sé si ahorita el universo te está haciendo trabajar en desapegarte de las personas de manera tranquila, natural, sin intensidad. La carta de la estrella, porque vas cumpliendo tus sueños, te vas alineando a lo que quieres lograr en la vida. 6 de bastos, 4 de bastos, aquí hay, mira, esto sea negativo o positivo, el reconocimiento está, definitivamente. Aquí hay personas súper orgullosas de lo que estás creando, logrando, manifestando en tu vida, sobre todo por la carta de acuario, es como Géminis ya tiene la vasija, la vasija en donde depositas sus sueños, en donde mezclas esas estrellas y las pone, las acomoda, les da forma a esa luz para guiarse. Es el mapa de la creación, el mapa que tú estás creando. Y entonces eso es como en el universo, va siguiendo cada estrella, cada energía va guiándote en un camino y tú estás haciendo tu propio cosmos con tus planes, eso es hacer tu propio universo. Y te digo aquí, sea alguien buena onda, mala onda contigo, o sea, alguien que de verdad te quiere, o alguien que de verdad te odia pero no lo percibes, el reconocimiento está. ¿Por qué es importante el reconocimiento? Mira, carta del diablo, a eso iba. Porque de alguna forma cuando alguien se manifiesta de manera negativa ante ti, algo le moleste de tu crecimiento. No lo tomes desde el ego, alguien lo toma aquí desde el ego, que es la persona que seguramente critica. Tú tómalo desde la conciencia de sentirme feliz por haber avanzado por algo que yo quise, yo creé, yo me esforcé. Y que por lo que veo aquí otra persona lo quiere de manera fácil, no quiere subir los escalones. Esa es la cuestión de esta lectura por este cuatro de bastos. Es esta situación, esta energía en la que te desapegas, y en el cuatro de bastos es, ay, Géminis, yo también quiero hacer eso, yo quiero ir a hacer... Está bien, tú comparte, tú ábrete a la conexión, pero recuerda que no estamos en el mismo nivel de conciencia, y eso debe de tomarse mucho en cuenta, porque seguramente, y mira, 3, 3, 3, aquí hay algo de lo cual retirarse, y disculpa mi perreta que está roncando, que algunas personas, de acuerdo a su nivel de conciencia, y que tú estás en otro porque sabes el esfuerzo que te ha costado, que te estás dedicando, pues las personas al intentar conectarse contigo, entrar en tu nivel de conciencia, o de plano... Mira, hasta se cayó la carta del diablo, de plano querer alinearse contigo, nada más, no sé, como una relación. Te vas a dar cuenta que esas personas van a empezar a activar sus propios karmas, sus aprendizajes de su nivel de energía, y que muchas veces, esos aprendizajes nos llevan a confrontarnos, a desconectarnos, nos llevan a asimilar desde tu energía, desde el nivel del escalón en el que estás, es ok, no puedo obligar a esta persona a hacer este cambio, tiene que aprenderlo por sí mismo, por sí misma, no puedo obligarlo a querer lo mismo que yo, el mismo nivel de conciencia, y por lo que veo aquí hay algunas personas que se están quedando en sus limitaciones, y tú ya estás evolucionando, sobre todo personas que aquí se están aferrando a planes en donde quieren las cosas así exactamente, y si no se dan, ya se les arruinó el día, qué terrible, no sé, ya no encontré el lugar en mi restaurante favorito, ay no, qué horror, y me voy a otro lugar a comer, y me quejo de todo, y me enojo, y ya me peleé con el taquero, todo ese circuito de aprendizajes de energía, es solo porque no fluimos y decimos, bueno, otro lugar, no pasa nada, qué pasó aquí en este laberinto, no hay salida, sí, sí hay salida, y tú estás encontrando la salida, tú sabes en qué momento, en qué energía, en qué circunstancia, creas esa realidad de soluciones, porque eres soñador, eres soñador Géminis, por eso aquí está la carta de la estrella, acuérdate de lo que te decía al inicio de la lectura, Géminis tiene la vasija, en donde pone sus estrellas, pone sus puntos, sus mapas, los puntos de energía, y que cuando sueña, imagina, se conecta consigo misma, consigo mismo, cuando visualizas esa vida, las estrellas tienen más poder, brillan más, te dan más las señales, y de alguna manera, con acuario, pues te digo, al subir, te encontrarás con otras personas, o seguramente, unas personas dejarán de estar alineadas contigo, por una semana, unos días, un año, diez años, no sé, y te vas a alinear con otras, y eso va a ser un proceso, un flujo natural, si continúas con esta energía abierta, porque siento que aquí muchas personas, Géminis, perdón que me dé alergia el clima, pero, o es la alergia, o es el calor, y la verdad, prefiero la alergia, aunque bueno, ya lo iremos arreglando, te digo, Géminis, aquí algunas personas, no quiero desanimarte, pero no, como que, no van a transitar fácilmente, a otras opciones, propuestas, soluciones, de hacer algo, se siente una energía muy cerrada, por eso está la carta del diablo, o alguien que usaría todo su poder, toda su energía, para controlar, manipular, y lograr su cometido, pero ya de una manera negativa, ya no desde la creación, armónica, sino desde la creación caótica, lo que encierra, limita, daña las almas, o sea, limitar el mundo, la carta del diablo, es súper contraria, a la carta de la estrella, vamos a ver, en el sentido de que, en el sentido de la polaridad, con la estrella es, yo me vuelvo la energía, para crear eso, y con la carta del diablo es, yo tomo esto, de la realidad, de otros, ojito con eso, si mira, mucho de espadas, gemis, te quitaste una súper venda de los ojos, te hiciste más consciente, de tu momento presente, ya no hacerlo tan caótico, no idealizar tanto, enfocarte en el sueño, de crear tu vida, tu realidad, y el caos que fluye, y lo que resuelvas, y lo que transmitas, y lo que lleves a transformar, será divino naturalmente, no vas a necesitar hacer más, pero, porfa, no obligues a los demás, a ver las cosas como tú, comparte lo que eres, expresa lo que eres, no dejes de ser nunca lo que eres, pero si alguien lo rechaza, lo critica, lo ve mal, busca la forma, de encontrar una conexión, siempre, espera algo divino, detrás, y si de plano dices, ok, esto ya fue mucho, ya entendí que, está bien, ya, ya reconocí el nivel, distinto, de experiencias, de conciencia, de alineación que tengo, no me complico más, la existencia, y ojo Géminis, porque como estaba, mira, te iba a decir justo eso, como estaba la carta del diablo, ahorita ya, porque saqué otras cartas, ¿no? Pero, ahorita que vi el siete de espadas, pensando, que esto está ahí rondando, cerca en tu inconsciente, o, perdón, que cuando me refiero a inconsciente, me refiero también al inconsciente colectivo, el inconsciente, todos estamos conectados ahí igual, ¿sale? Pero aquí, con la carta del diablo, puede haber alguien que, que te reconozca, que acepte, que sabes moverte, que sabes a parte de las situaciones, que no te dejas engañar, manipular, tentar, mal viajar por otras personas, y que a pesar de ello, eres luz, eres buena onda por esas personas, pero no pueden dominarte, ¿sabes? Es como decir, si yo tengo un amigo, amigo, que pues la neta, si es bien manipuladora, es bien así, o sea, las personas somos diferentes, nos tenemos que aceptar en nuestro caos y orden, pero para mantener nuestro orden, va a haber momentos, como en esta lectura, en las que vas a tener ciertos roces, ciertos choques con las personas, pero tú al mantener la vibración alta, pues aquí, ¿qué va a terminar haciendo el diablo? Pues, te lanza la cadena, te lo dice de mil formas, trata de convencerte, tú dices, no, soluciones, me libero, lo hacemos de otra manera, no me limito, no caigo en, o no me pongas a elegir, ¿sabes? Aquí se siente como una energía en la que alguien te pone a elegir algo, como, o son tus amigos, o soy yo tu pareja, o estos familias, o sea, control, división, limitación, a eso voy, Géminis, y tú te has liberado de ello, y al parecer, te digo, aunque tenga cerca estas personas, porque pueden ser personas que sí, te digo, es mi amiga, mi amigo, pero se enoja por todo y todo, le acepto, pero, cuando llega esta energía, eh, límites, conmigo no, no te desquites, o te puedo ayudar, etcétera, pero no, no voy a hacer lo que tú quieras en caos, y pues, es la dualidad, ok, vamos a continuar, wow, siete de oros, tu cosecha, lo que estás cosechando, lo que estás armonizando en tu vida, Géminis, me alegra eso, es el reconocimiento de tu propia cosecha, ok, sembré diez cosas, pude lograr dos, que bueno, esa es mi cosecha, y la voy a volver a invertir, y me voy a volver a dar cuenta, lo que cuesta cosechar eso, hacerlo crecer, y lo voy a respetar, es como un, tu ritual del día a día, tu santuario, así sea que digas, oh, pues me hace muy bien, tener mi casa súper limpia, me empodera, me hace sentir tranquila, tranquilo, ese es tu ritual, todo es un flujo de energías, aparte, ya les dije ahí, en Instagram y Facebook, ya subí las energías, de aquí al 31, esto es acción, estamos en temporada de Aries, acción, 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 para transmutar las energías, ok, que más, y a tu ritmo, Géminis, aquí hay gente, bien acelerada, desesperada, que, sabes, siento que te vale todo, que piensan, perdón, tú no, tú no, perdón Géminis, pero siento, que algunas personas, van a llegar a pensar, que te vale todo, porque no le estás dando, el mismo nivel de importancia, a las situaciones, que estas personas, les dan importancia, y que pueden ser, con conciencia, con un alto grado, de nivel de conciencia, que tú le estás entendiendo, pueden ser cosas insignificantes, o simples, pero es el nivel de karma, de aprendizajes, en el que está girando, una persona, era como lo que te decía, no sé ejemplo, ah ya no encontré lugar, en mi restaurante, que terrible día, ya no se me hizo, el mundo es lo peor, ah tendré que ir a los tacos, pinches tacos, pero ahí voy, y me peleo con etcétera, ¿no? a eso me refiero, parece que, no sé, en alguna conexión, alguna salida, alguna reunión, a última hora, tú vas a mostrar esa luz, pero cambiando de camino, es como miren, como que no se puede hacer esto, como que no hay otras opciones, o porque nos vamos a tener que, mal viajar, o enojar por esta situación, así es la vida, y por eso, tú vas en ascensión, Géminis, esto no implica, como tal, que tú tengas que alejarte, de las personas, solo desconectarte, es diferente, desconectarte, es, ya no está en mi mente, todo el día, pensando en esas personas, a ver qué hacen, a ver si se enojaron, a ver si, ya no me respondió, en una semana, déjales en paz, solo avanza, en tu camino, no quiero alzarte, a un pedestal, así se llama, no sé, bueno, no quiero elevarte el ego Géminis, pero parece que aquí, tú te presentas como un guía, para varias de estas personas, con el cual chocan, se enojan contigo, te envidian, te están celosos, pero vuelven y conectan, y ya transformaron algo, y seguramente, tú también estarás así, con otras personas, que están más conscientes, de algo, o dices, ay no sé, por qué mi abuelita, abuelito, se despierta todos los días, a esta hora, pero solo está ahí sentada, no sabes, esa es su meditación, no sabes, ese es su ritual de poder, no te van a revelar, sus secretos Géminis, así que, fluye con ello, misión de vida, tú, enfócate en tu misión, cuando puedas conectar, conecta, sé la luz, cuando digas ya, me desconecto de esto, y ahora me conecto acá, espiritualmente, con mi trabajo, mi proyecto, me avance, y fluyo, que la realidad, no sea una condición, si, y si la realidad, se aprieta, vuélvete ligera, ligero, de toda la realidad, es momento, de confiar, en que estás, en el camino correcto, lo que estás viviendo, te da mucha información, sobre tu misión, de vida, enfócate en servir, y la misión, te servirá a ti, entrega tus miedos, sobre el futuro, para no retrasar, tu camino Géminis, ok, Géminis, pues, eso ha sido todo, por el día de hoy, muchas gracias, 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 por tu conexión, sabiduría y energía, ya sabes, en comentarios, te dejo el link, en redes sociales, ahí están subidas, las energías, que estamos teniendo, ahorita, de Aries, esto es para todos los signos, de aquí hasta el 31 de marzo, y también te dejo tu lectura, del año 2024, en comentarios, perdón, mi alergia, les quiero mucho, bendiciones, y nos vemos pronto, chao Géminis.